Hola, bienvenidos al canal de QuishaLego y el día de hoy vamos a estar hablando de una noticia muy, muy, muy importante que salió el día de hoy. Bueno, quizás para ustedes habrán pasado unos días, pero para mí es el mismo día. Pero lo importante del día de hoy es que también salió a la luz el tráiler de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. La verdad se ve muy, muy bueno. Y con ello, gracias a Promobricks, salió información del set 76256. Este set será de la película Quantum Mania y costará 30 dólares, que son aproximadamente 750 pesos mexicanos. La verdad, dentro de mi especulación, no creo que este set sea muy diferente a los otros dos sets que salieron para las películas pasadas, ya que rondan el mismo precio que los anteriores, digo. Y después de ver el tráiler, la verdad, no veo muchísimo que pueda sacarle jugo Lego para un set de 30 dólares, por lo que yo creo que el set va a ser nada más y nada menos que MODOK, ya que se filtró que este personaje va a aparecer en la película y la verdad, el diseño de este personaje se ve bastante jugoso para que se aproveche en este set como construcción principal. De ahí se puede inspirar Lego para crear un set de 30 dólares, bastante jugoso, y a mi gusto puede incluir tres figuras. Bueno, usualmente hemos visto que la tendencia para estos sets son tres figuras, de las cuales son los personajes principales. Digo, la película se llama Ant-Man and the Wasp, entonces yo creo que ellos dos están más quedados por hecho, y el villano principal es Kang, y pues se verían muy tontos si no lo pusieran en el set. Entonces, la neta, siento, fue por Cassie y por Hank Pym y por Janet. Yo sí les daría cuello a ellos tres por recibir a los otros tres personajes. Y, la verdad, por lo que he oído por ahí, el set puede ser bastante bueno y puede venderse bastante bien en los primeros meses del año. La verdad, espero que este sea como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que después tuvimos un set bastante bueno que es el Sanctum Sanctrum, y que este set de 30 dólares no sea el único en el año que recibamos de la película. También lo que me parecería como que una idea bastante viable sería tener a Ant-Man en versión normal, a Hope, o bueno, a Wasp en microfigura, ya que de ella no hemos obtenido ninguna microfigura, y creo que sería muy buena ocasión para obtener una, y a Cassie normal y a Kang también normal junto con la construcción de Modok. Creo que sería buena excusa para no tener una figura de Hope completa, pero sí de Ant-Man y de Cassie. Digo, siento que sería una muy buena opción. De no ser así, yo le daría cuello a Cassie. Pero, pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Hoy ha sido un video bastante corto, pero la verdad espero que les haya gustado demasiado. Estoy muy emocionado por este set, y después de ver el tráiler, la verdad, me emociona todavía más. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado tanto como a mí. No se les olvide darle like, comentar, compartir, y suscribirse al canal para más videos como este. Así que sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chao.